Estamos f***ing ready bro Que p*** mi Askar Que anda mi Salvador Tendrán contesto algo No, no tenemos contesto el día de hoy banda pero Este Vamos a estar cayendo en Launchpad Y Devastated Coast Y creo que en Climatizador En Warsage bro Esos no son nuestros spots Normales que caemos en torneos pero Como hoy No juega nuestro grupo bro Este Pues si, osea literalmente Es como si nosotros fuéramos SG Osea Para no hacerle contas a los demás equipos en nuestros spots Que serían nuestros spots normales Este, pues estamos cayendo en los spots De Space Station 75 en la Acoustic Estoy escaneando lo rápido Sí, hazlo, buen escaneo No vienen de nuestro camino Quiero decir, podrían, pero no ahora Necesitan, van a ir con Causticult Porque es lo más fácil Tienes que jugar con estos spots Probablemente podrías jugar con estos spots 119 en Sierra Perfecto Buen escaneo ¿Quieres subir a matar? ¿Quieres subir a matar? No se me lo permite ¿Puedo hacerlo eh? Es uno nada más Hay uno abajo, hay uno abajo Le tienes que poner globo ¿Quieres nil? Mmm Yo jalo, la ulti de Caustic ya va a desaparecer Pues nadie lo está focuseando Yo jalo eh, yo jalo Va, pues me ulti voy Me ulti voy Lo pongo al lado de la torre Va No, está muy bien No, está muy bien ¿Cuántos gols te van a la red? Estoy yendo, estoy yendo Ok, voy Estoy bien aquí, estoy bien aquí Estoy bien aquí, estoy bien aquí Está subiendo, está subiendo, está subiendo Caustic Morí, morí, morí Están abajo, están abajo Mata la Valkyrie ¿Me puede ir, me puede ir? Juega a mi lado, juega a mi lado Juega a mi lado Juega a mi lado We might be able to sweep the west side They went left, they went left, they went all the way right here I see them Yeah, you see me? Oh yeah, good scan Good scan We have the west side to ourselves Ok Trying to look for him Underneath, underneath, underneath The Sierra team is unmarked Yeah, I'm just trying to, I cannot 132, nice Nice On healing Right, right, right We'll get the main to D-pad Here there is a team en We can push the line, we can push the line Lo pueden romper, el lobo tiene menos vida que antes Van a venir, van a venir Lo pueden romper, el lobo tiene menos vida que antes Lo pueden romper entre los 2 rápido No puedo, me estoy echando el medkit Estoy cuidando Hay que disparar al globo después de que te cueres Ya, ya lo rompo, lo rompo yo Si van a poner otro globo, dispárenle al globo Ahí está en el hide donde estaban antes Acá hay una... me jugó a celadol, yo eh Ahí le tienes ángulo de circo Te paso dos celadoles, te paso dos celadoles Me los echo, me los echo Les tenemos full angle a esos vatos de abajo, hay que focusearlos ahorita Casi no tengo balas pesadas No traigo pesadas para darte 40 Ahí tiró otro humo sin querer También de mi lado derecho voy a voltear a ver Lanzo scan a esos vatos ahí cuando se quisan mover ¿Tienes ángulo ahí? ¿Tienes ese ahí? El house sigue nada Muerto, muerto Roto el cirro también El va tirón Roto, roto, roto Lanzo scan, para el resto Un tiro, muerto, muerto Muerto, muerto Lo botas, lo botas Lo botas, lo botas Ok, we have to kill It's only two on top It's a duo We do have an evac Do you want to have a cost to bolt that and then evac up? Yeah, it's not a caustic I'm ready I'm doing it He dropped, maybe dropping I'm going up But they're burning on me Once at a hundred, thirty, dead He went down, he went down Ok, just still up south Tire a one No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Ya no tengo escudos. Si puedes, eh, 100%. Si? Ok. Casi me caigo. ¿Traes esos escudos, pa? Eh, si, si tengo. Hay un team bajo nosotros ya, eh. Ok. Quédate quieto, literalmente, bro. Tengo escudos aquí. No, no tengo... ¿Están piqueando, eh? Es mi última. No, what? ¿De dónde, bro? Está abajo. Acá abajo. Puedes usarme, puedes usarme, puedes usarme, eh. Usame, usame, usame. ¿Qué pedo ahora? No vi de dónde. ¿Qué pedo ahora? No vi de dónde. Bang is a nice guy right here, Blake. Damn, man. We needed to pop our ultic cells instantly and have costa... Mm-hmm. Yo pude haber matado a la vaga de la vaga de abajo, literal, de G1. Pero cuando tiré ulti, la zapaste también rebotó mi ulti. I think it's just solo's fighting, bro. I'm sneaking down. Let's kill this guy in the smoke here. I don't see him. Bangalwar is solo down there. He's still on me. Got a kill. He's dead. Hey, he's right there. Crack, crack, crack on you. Kill a guy. I thought he died. I just got fucked. Batting him good. You're fine. I got evil. I got evil. I got evil. I'm going back to drops. Scanning. Am I kidding? I smoked off the extra a little bit. Anyone have another ulti cell? Here. I got two of them. Actually, you should get your Bloodhound though. I'll have my costa closed. I think you should get mine. I'm 30%. Okay, yeah. You'll get yours. Yeah. There's a Bloodhound solo down here. I think this is the only big team that we need to focus. I don't even know if they're full. Yeah, they will have to move out. They will have to move out. They will have to move out. Yeah, it's a fucking duo, I think, bro. You only had two, but it could have been further back. I'll scan the right next. We can know. I have a scan of three. Scanning the right. They have reds. I'm going to start taking space, right? Maybe. I don't even see them, but there's someone over there. Blood's back there on the right screen. Alright, 30-30. Behind the blue crate. 53 red. It's a full three. It's a full three on low. I'm doing good damage, though. I'm batting. Once they have to move out of the eggshell. Like, we need to take screen gunner. They're playing the blue crate. They're playing the blue crate. Yeah, it's possible to. End of it. Bloodhound, open. Flash, back here. I'm plotting right a little bit. I got shit on. I have to bang ult him. I have to bang ult him. I have to bang ult him. I'm in a really bad spot. Yeah, the bangle is swinging all right. He's swinging all right. Fry the kid on the right side. Yeah. I bang ulted him. I bang ulted him. I bang ulted him. And I took 120 to his bang ult. I didn't even realize that was his. I didn't even realize this. You killed him, I have a bullet. I knew he's going in a t 해서. Could I take that internal ¿Me puedes poner un humo y puedo picar con humos? ¿Te empujaron? No, 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 no vas a estar empujado Tranqui, 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 nosotros somos Godfod, ¿pueden jugar de mi lado? Sí, 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 tengo ulti ahorita, es que no la quiero desperdiciar No me imagino, me estoy curando Deja que el otro equipo les agarre ángulo tú, cabrón No ocupas la presión nada más ¿Dónde está el otro equipo, bro? Llevándolo Acá no va a pegar, acá no va a pegar Aquí no pega, aquí no pega Mira acá, ven acá, ven acá What? Me tomo a me esquí Acá en la derecha, acá en la izquierda, perdón Me echo más, me echo más Me estoy echando acá Me echo más, me echo más El otro es el solo, ¿no? ¿Avan sale el de la derecha luego? Sí, 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 ahí Pongo, pongo No estoy en el lugar, no están No estoy conmigo, no estoy en vida, no estoy en vida No estoy en vida, no estoy en vida A refresh, a refresh, a refresh Ya sé, ya sé ¿Cuál es el gen? ¿Cuál es el gen? Estoy stoneado, estoy stoneado por el... El gas ¿Cómo se unía la pared, Nissan? Creo que hay uno solo a la izquierda En la izquierda hay una, en la izquierda hay una, nada más ¡Rota, rota, rota, rota! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Muerto, no! ¡Muerto, muerto! No me hacía el... ¡Muerto, muerto! ¡Muerto, muerto, muerto! i don't have a third party for the god rock wait i'm trying to fucking wait they're 8p guys i'm ulting you gotta fight high you gotta fight high def crack one big one on me big one on you big one on me big one on me i'm batting what is one hp guys one's dead he's still back there i'm coming here knocked hold knock i can't see anything i think bloodhound's still on the left no they're both in the corner yeah they're both there skills are getting above them yeah i'm peeking skill i'm just trying to stick to the bro oh bro above above bang popped the bat bang 140 health bang thirsting only thirsting only thirsting i'm climbing in this cost free free bang race you got a rez you got a rez you got gold you have gold i'm ready to cut you're going to go top left top left they're swinging they're swinging he's swinging just on just one there's no swaps there's no swaps he's just in literally just in he's behind the box slow down and reset slow down if it's just solo i'm reset he's right here he's behind here I'm popping all sales, I need all sales I have none, I have none I have one, I have one 3-0 I have sked them too Where do we play from? Silo, 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 top right, Silo They seem to go right They seem to go right We just sit right here They just rise, they just rise Look at them, look at them Right ahead, right ahead, he's on the right ahead We're looking Alright, we need to swing right, we need to go left, ready? We need to swing I need back down so we can take the silo Alright, cut to 60 Good, good Good, good Good, good Nice, we're good I guess we just needed to kill that team earlier, I guess I thought that De-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee Wait, this team died on me, this team died on me I can't see anything That's all you emptied The team on our back The team en our back's our biggest threat I think empty How many cells do you have VOLTE? I only have 3 Cause some of your other end of our building I have cost a gold on 3% Do we play for Outsider on us guys? Somebody is taking the other end of our building Boys we're playing so split right now We need to get traps off the sand Okay Do you want the building empty Yeah yeah We're holding a lot right now Okay Yeah right Just get a trap off here We want to look to kill this team in the underneath spot though I'm getting EMPed. All my traps are gonna be gone. All of my traps are gonna be gone on the doors They EMPed them away. I can't put traps down yet You need to represent south when you can All right barreling this door There's no barrel down south east right now Someone Crack QB Caustic crack. Daddy on caustic Keep you bubbled I have one shield so no bad. No, I have one shield so three bats Everybody go They should fight above us I'm ticking with gas over here ticking with gas I'm peaking this door I'm playing Speak on me I'm avoiding bagel. I think I'm popping dog On me on me on me Dead 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 Top three top three I'm scanning It's team on roof and there's Come inside 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 There's a solo inside boys. I need help he's on playing knockdown. I'm batting I'm batting I'm batting Cracked him cracked him cracked him cracked him Dead 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 We're gonna try to swing out I'm mek hitting I'm mek hitting I'm mek hitting I'm mek hitting We need to break fences I'm mek hitting and then I'm going to swing out after mek Lot of damage killed one Killed crypto He got two he got two 150 150 he's one On my ping Dude are you just the best are you just the best player in the game or what Oh my god man You're very close to enter them I can't see him they're fucking using you Stop it stop it Come to me stop it I did it I stopped it I stopped it and then 70 on it Okay I have to take it back out There is there is Try killing better yeah before he drops the caravan my angle is insane One I'm gonna fucking I'm stuck You need to thirst play for the thirst I can get angle I can get angle here I'm gonna just arc it You can cost it out there honestly Yeah I am Nah I can't really Fucking brain Get out really get out really get out They're taking it really hard You're really hard You're after this I'm myself One HP out let's go Chill One more one more he's one HP in the corner Yeah 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 Right to me right to me right to me come back come back Okay On me help me Do it one shot one shot One shot one shot one shot We need to finish caravan I need to finish caravan fight Guys looking One one bang Chill 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 Full team chill flex Oh shit out of Valpliq 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 I'm stunned Bang Bating 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 They're jumping on the roof They're all on the roof My angle gen my angle Wait they're on them they're on the roof Resin attack Resin attack They're on the roof They're bubbling Fighters Don't 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 Chill Yeah nice play roof Sykes play roof play roof They're in bubble They're just in bubble Péééééééééééé begged Choozen Oh f**k Not even Cracked him He's not shot Wait wait He's gonna charge But I went in Anduje You had the question We failed ¿Tenemos lobo para subir también? ¿Tenemos lobo para subir también? ¿Tenemos lobo para subir? Está muy jodido Acá no hay frikis Muerto no muerto no Está flis también Lanzo a scan Hay un team full de arriba Está piqueando aquí Oye tenemos un coche y podemos hacer la de cover más adelante Roto, en la banda del fondo Tira, tira Tira, tira Tira arriba Podríamos limpiar derecha Derecha están peleando Sí, se lanzaron un PEM Si se pelearon Estamos en coche Lanzaron un PEM A lo mejor sí Puedo poner igual y cualquier cosa tengo doble acelerador Vamos a ir a ver Yo diría que te lo guardes aquí Nosotros fuimos aquí O si quieren hacerte por el tiempo No, nos están peleando ya Esperamos, esperamos, esperamos Y hacemos eso Nomás es que mira full izquierda Hacemos mierda al equipo de abajo Y luego pones muro hacia esta piedra Aquí exactamente tenemos uno ¿Me puedes tirar un Luma ahí arriba? Quiero trampar Creo que incluso me puedo trampar Están agarrando Ahí El último, el último, el último Está roto, está roto Está flush Muerto, muerto, muerto Se bajaron, se bajaron creo Las escan Acá se tiraron también Acá se tiraron también Acá hay freaky No tengo ángulo No tengo ángulo Yo tengo ángulo Noventa bluho Noventa bluho Hay uno arriba, hay uno arriba Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira No lo están agarrando Están ahí Tú ganas Me rompió Me rompió Igual casi lo rompo ¿Eres conmigo? Como potente de goles de energía Si llevan a ver Me estoy culando, me estoy culando Me estoy culando full Me culo full, me culo full Ya no les tengo ángulo Revean a mi derecha Team full aquí abajo a la derecha Give me caos Guateo un humo No tocantes Puede soltear a los de la izquierda Llegan ya, puede soltear a los de la izquierda Guateo ya Guateo ya Las escan Tinopeo, 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 Tinopeo Están avanzando, está bien Voy a poner un wall Abajo Voy a poner igual Voy a poner igual Rota el banner Vangalos echa mierda, vangalos echa mierda Me pongo una, pongo una Aguas allá adelante Nos pueden ver Estoy curando Me maté uno En camión hay otro En camión hay otro La Valkyria, Valkyria, aquí hay una Valkyria nada más Está nada, está nada Tenemos una Agarra el camión Agarra el camión 45 Rota bloc Rota la vangalos también Tiro a vangalos Tiro a vangalos Tiro a vangalos Tiro a vangalos Bueno, me quedo, me quedo Aquí está, aquí está Aquí está Tiro, tiro, tiro Bueno 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 Si 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 Tiro a vangalos 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 There's a bloodhound team right out. He's just ratting. He's just ratting. He's dying. He's dying. He's still alive. Next spot. Punch me. Drop. Landing right here. Another rat, I think. Another rat. Close. Very close. Flash. He's up. Last in. We can win this. Knocked 80 on one. I'm just getting. No, no, no. No, 2v3. Oh, hold it, hold it. Whatever. It's a good game. God damn it, dude. He could see me through the smoke and I couldn't see him. If I had anything but an R in that game, I would've won. I'll see you next time. Bye. 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 Gracias por ver el video.